Y luego de semanas de distanciamiento debido a los actos en los que seis comunitarios de Totonicapán fallecieron durante una protesta a manos de soldados, el gobierno enviará mañana a dos delegados para hablar de uno de los puntos que generó las manifestaciones, la reforma constitucional. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, anunció que mañana llegarán delegados de la Comisión de Reformas Constitucionales a Totonicapán para explicar las propuestas de reformas. El día lunes van precisamente dos miembros de la Comisión que ayudaron a la propuesta de las reformas constitucionales. La delegación afirmó recibirá la propuesta formulada por los 48 cantones que solicitan el reconocimiento de la autoridad comunitaria. Y lo que estamos viendo es que esto es en la Constitución o es en otra ley, pero está establecido. El presidente recordó que las reformas a la Carta Magna buscan la justicia y la seguridad. No sé quién puede estar en contra de la seguridad y la justicia. Si hay alguien que esté en contra de la justicia, pues a mí sí me gustaría saber quién es. Porque aquí lo que estamos buscando con esas reformas constitucionales es que haya justicia para todos y que la justicia se mejore. Anunció que para el próximo 21 de noviembre está programada otra reunión con los cantones. Hay una visita más en donde estaría la Comisión de Energía Eléctrica y estarían representantes de Energuate llevándoles una propuesta clara sobre lo que se podría hacer en el tema de la electricidad. Se espera para el martes de esta semana que el Congreso de la República someta a discusión las 35 reformas a la Constitución. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Borantes y Héctor Chudup.